Microsoft empezó a implementar Android 13 en Windows 11, incluso antes que muchos fabricantes de teléfonos. ¡No te lo puedo creer! Desde que el tío Microsoft nos prometió un Windows 11 con aplicaciones de Android, ha pasado mucho tiempo. Incluso ya tenemos la versión 13 hasta el momento, que salió aproximadamente por ahí del 15 de agosto del 2022. Lo interesante es que muy pocos teléfonos han recibido esta nueva versión de Android. La mayoría de los usuarios con teléfonos Android la estarán recibiendo el año que viene. Pero ya puedes probarla si tienes una computadora. Y es que en Windows 11 ya se ha añadido hoy la beta de Android 13 en el subsistema de Windows para Android. Con lo que ya es posible probar las novedades de este nuevo sistema Android. Claro, de momento, eso sí, la beta de Android 13 para Windows 11 solo está disponible para los usuarios del programa Preview del subsistema de Windows para Android. Y claro, puedes apuntarte directamente en esta página. Y si no hay problemas con esta versión de Android, debería llegar a todos los usuarios en las próximas semanas. De esta forma, muchos usuarios con computadoras podrán probar Android 13 antes de que te llegue a tu teléfono móvil. Por ejemplo, todos los smartphones Samsung recibirán Android 13 en el 2023. Pero déjame contarte algunas de las novedades que tiene Android 13 en Windows 11. Y es que la última actualización del subsistema para Android ya se encuentra disponible incluso hasta en GitHub. Donde ahí los usuarios más expertos en el tema han publicado acerca de las novedades. Y déjame comentártelas rápidamente. Se ha añadido un nuevo comando que apaga el subsistema de Windows para Android para su automatización. Mejoras de rendimiento del arranque del 50%. Mejoras en entradas de clics del ratón. Mejora en la estabilidad del portapapeles. Mejoras en redimensionamiento de aplicaciones. Mejoras en actualización a la tecnología Intel Bridge para Android 13. Mejoras de la fiabilidad en la apertura de archivos multimedia en Windows. Entradas Jump List para aplicaciones que admiten accesos directos a aplicaciones. Estas son algunas de las mejoras que han agregado al sistema operativo entre Windows 11 y Android 13. Claro que para poder utilizar Android en Windows 11 necesitas instalar el subsistema de Windows para Android. Una aplicación que está disponible en la tienda de Windows. Y aquí mismo te dejaré el enlace para que vayas a descargarlo. Como puedes observar, creo que ahora sí Microsoft se puso las pilas y ya nos está dando resultados con Windows 11. Cuéntame, ¿tú ya utilizas las aplicaciones de Android en este sistema operativo? Y que no se te olvide que yo soy el tío Master, cambio y fuera. Ya tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda mi PC nada volvió a salir mal.